Una familia de Worcester está desconsolada tras haber sido víctima del robo de su mascota, que quedó captado en cámara de seguridad. Se trata de un pequeño yorkie de dos meses de nacido, se llama Mateo. Este se lo regalaron a la pequeña de la casa, una niña de ocho años. Ocurrió en la vivienda ubicada en el 4241 de la 109 CORD del suroeste. La familia está ofreciendo recompensa a quien ayude a recuperar al perrito. Cualquier información llame al número de Alto al Crimen de Miami-Dade, 305-471-8477.